En esta oportunidad estamos con los miembros del CITRAS Barina, Sindicato de la Salud, que nos va a dar importante información en torno a los trabajadores. Buenos días, ingeniero Belisario Pedro, coordinador general CITRAS Barina. Quiero informarles que hoy nos encontramos un grupo de compañeros, tanto del CITRAS como también del Subocel, Sindicato de Obreros del Estado Barina, para informarles a todos nuestros trabajadores, a los más de 7.000 trabajadores que hacen vida en los diferentes centros defensadores de salud en nuestro estado, que el día lunes de la siguiente semana estaremos presentes en torno a Gabriel Valera, y me perdonan, en la ciudad de Caracas, específicamente en el Ministerio del Trabajo, para seguir dando cuenta y dándole progresividad y avance a lo que es la normalización del salario para los trabajadores del sector salud. De igual manera, informar que en los próximos días se estará cancelando la quincena a todos los trabajadores a nivel nacional con el incremento del salario mínimo y su efectivo en las escalas salariales. Pero es importante señalar que aún falta la normalización de dicho acta convenio. Nosotros estamos debatiendo una propuesta que introducimos de acta convenio en el 2022 y esta fue postergada para el día 20 de abril, pero sin embargo, ante los últimos acontecimientos del Estado, del Ejecutivo Nacional, y hacer un pago extraordinario a través de un decreto y de un salario mínimo, nosotros tenemos que prestarnos ante las autoridades y hasta el Ministerio del Trabajo para hacer las debidas adecuaciones pertinentes a nuestro sector, el sector salud. Bueno, fueron declaraciones de Belisario Pérez, dirigente sindical del sector salud en el Estado de Barinas. Con este contacto en las cámaras de Pedro Lárez para Parinas TV, para TV Calles, con este contacto en las cámaras de Pedro Lárez para TV Calles, les informó Daniel Hernández.